¿Qué es la candidatura independiente? En los dos últimos procesos electorales ya la presencia de candidaturas independientes en nuestro país. En relación con los recursos con los que cuentan estas candidaturas, ¿cuál es su opinión respecto de la sentencia de la Sala Superior en relación con la prevalencia del financiamiento público sobre el privado en las candidaturas independientes? Sería una primera pregunta. También quiero que pueda darme su opinión respecto a la asignación de curules por el principio de representación proporcional, que puede estar complicando la aplicación del principio de paridad que incorporamos en la Constitución en 2014. A su juicio, ¿la aplicación del principio de paridad se beneficiaría si existiera una sola fórmula de asignación de curules por esta vía? En su concepto, ¿cuál sería la fórmula que garantizaría la aplicación de este principio en la integración de las listas para la asignación de los espacios plurinominales, particularmente en los congresos locales? Por sus respuestas, muchas gracias.